No sé para qué volviste Si yo empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste Y no sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Tanto aprecio callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Sólo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña No sé para qué volviste 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 ¡Gracias!